La primera parejita que viene desde Villamaría, se trata de Los González. Van a luchar por los 10 mil pesos en efectivo. Regáleme su nombre, jovencito. Jusman. Jusman. Así, Jusman. Jusman. ¿Y tu esposa? Verónica. Verónica. ¿Dónde conociste tú a Verónica? En el centro de la Duarte. En el centro de la Duarte. ¿Qué hacías tú ahí? ¿Qué hacía yo? Vendía jugo. ¿Tú vendías? Ah, jugo. ¿Y ella qué pasó comprando jugo? Exactamente. ¿Cómo pasó? Ella pasó caminando, le lancé un piropo y le intenté vender un jugo. Y así duró día tras día, día tras día, hasta que... ¿Ella pasaba todos los días? Todos los días. ¿Y cuándo te compró el primer juguito? El primer juguito fue el 28 de octubre. Ah, pero tú tienes esa fecha anotada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 28, que fue el primer jugo que le compraste? ¿Fue en el primer intento, en el segundo, en la tercera venta? ¿Dónde fue? Fue en la cuarta venta, que él me lanzaba un piropo como todos los días. Me decía, buenos días, paisana. Él lo recuerdo completamente. En donde llega y me dice, este... Y yo le respondía normalmente, buenos días y eso, hasta que llegó el día en donde me ha podido robar un beso. ¡Ey! Espérese, paisana, espérese. Paisana, porque son venezolanos los dos. Somos venezolanos los dos. Él vendía jugos. Y el cuarto día te paraste a comprar el jugo la primera vez. Sí. Y ese cuarto día te robó un beso. Me robó un beso. ¿Y qué hiciste tú cuando él te besó? Nada, lo que hice fue reírme porque me gustó. ¡Oh! ¿Te gustó el beso? Sí. Porque ya él te había gustado. Sí, ya anteriormente, claro. Ya, y los piropos esos, habían calado. Sí, habían logrado su cometido ya. Ya, ya, ya. ¿Y qué hicieron? ¿Primer beso? ¿A qué hora tú terminaste de trabajar? Cinco, seis de la tarde. ¿Y tú a qué hora saliste? A las ocho. A las ocho. ¿Te esperó? Sí. ¿La esperaste? Claro, está. Después de ese beso, la esperaste. Claro, está. Ok, ¿y a dónde fueron? A la zona colonial. ¿Se fueron después de ella a la zona colonial? A la zona colonial. ¿Y la invitaste tú o invitó ella? La invité yo, obviamente. Ya, ¿cuánto tú te habías ganado en los juguitos? ¿Cuánto habías sacado con los jugos? Ese día, ese día, dos mil quinientos pesos. Ya, que eran tuyos. Claro. ¿Y dónde la llevaste en la zona colonial? A comer pizza ese día. A comer pizza. Bien, ¿comió mucha pizza? Claro está. ¿Claro está? Claro. Ya. ¿Tenías deseo de comer pizza o de salir con él? Ambas. Ambas. Ya, ya. Y ahí entonces sobrevinieron otros besos, vinieron unos que otros. La conversación, el conocernos, el día a día, las salidas, todo eso. Las alturas. La llenura, por supuesto. La llenura, exacto. Porque hambre. Se me hambre y no come gratis. Como dicen por ahí, amor con hambre no dura. Oh, oh, amor con hambre no dura, ññeco. ¿Qué? Se sabía esa. Ahora me la aprendí. Ahora. Pero ese de allá, esa frase de allá. De allá. Porque la de aquí el mal comió no piensa. Ese es peor. Ese es más bueno. Pero eso aplica para todos los casos. Ya, y tú vivías con quién? Con quien vivía yo en ese momento, con unos tíos míos. Aquí. Aquí. Con unos tíos venezolanos que habían venido contigo. Exacto. Ya, y tú con quién vivías? Con una amiga dominicana. Con una amiga dominicana. Ok, y entonces, ¿quién propone juntarse? Esqueroso habla ella. ¿Eh? No, ella tiene a su esposo. Ella. Ah, no. Ella vivía con su esposo. No, estábamos nosotras dos. Y ya después, este, o sea, el esposo como que me cedió el espacio ahí. Oh, ya. ¿Y cuándo ustedes deciden juntarse? ¿Qué pasó que decidieron vivir juntos? Desde ese entonces nosotros, este. ¿El día de la pizza? Después de la pizza hablábamos. No, eso fue ya después. La cuestión de irnos conociendo y cómo fueron fluyendo las cosas. Ya. Hasta que hubo un día en que ya no aguantábamos estar separados y dijimos, bueno, vamos a mudarnos. Ya. Y entonces, ¿tú te la llevaste para donde tus tíos? No. ¿Qué hiciste? Nos mudamos a Villa María. Ah. Estamos viendo actualmente. Ah, se fueron a Villa María. Pero cuando tú salías con ella, tú hacías una inversión, tú gastabas cuánto? ¿6, 80, 7, 80? No, normal. O sea, cuando quiero algo no hace falta pedir préstamo, lo quiero y yo lo pido. No, lo que pasa es que el Ñeñeco no se montó en esa. No. ¿Cómo se va a montar en esa? O sea, tú salías con ella y nada más hablabas. Ya, yo mientras fue el novio. Mira, mira a Ñeñeco aquí. Y ya. Ok. Ok, dime. Nada más hablabas. Mientras era el novio y no se habían mudado, él quería saber si ustedes habían tenido relación de pareja y entonces te la puso de una manera muy difícil para ti, pero no te preocupes por eso, ¿de acuerdo? ¿Tienen hijos? No. ¿Y qué tiempo tienen juntos? Ya tenemos 6 meses. ¿6 meses? Ah, no, pero ahora es que se está gozando en esa pareja, Guiló. Eso está todo frequecito en su puesto. Ya, ellos me mataron mucho. Esa pisa ya no era digerido todavía. Bueno, fueron 4 meses conociéndonos y de relación tenemos 6 meses. De relación 6 meses y 4 conociéndose. O sea, el cuarto mes ya estamos mudados. Ella ni la pisa.